Yo quiero que este es el mundo que conteste, del este hasta el oeste, y bajo el mismo sol. Acá nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol. Trabajamos siempre para la inclusión, para la igualdad de oportunidades, y en esto necesitamos, para que esto se cumpla, necesitamos la ayuda de todos. Nosotros, desde hace años que venimos trabajando con redes, en diversas instituciones, abarcando la salud, la parte social, la educación como eje principal y como papel que nosotros nos compete. Pero en esta integridad necesitamos, por ejemplo, de lo básico, como es zapatillas, guardapolvos, necesitamos elementos de limpieza, de higiene para los niños y para la escuela. A veces soñamos con tener un padrino que pueda, que podamos levantar el tubo y decir, bueno, los chicos van a ir a Concordia como fueron y necesitan un transporte, y que este padrino nos diga, sí, acá tienen la posibilidad de una traffic, de un colectivo. Esta escuela se fundamenta en los valores, en el valor de la vida y en el valor del respeto y de la solidaridad, en este caso, de poder recibirla, que es tan importante. Realmente que contamos con un grupo de docentes muy comprometidos, es más, creemos que podemos cambiar las historias de muchos, simplemente con una sonrisa, con decir, qué bueno que viniste a la escuela, que se sientan queridos, aceptados. Creo que es fundamental en este ámbito educativo. ¡Ajúdame a ser bien! ¡Ajúdame a ser bien! Los solidarios se están viendo en todos lados, el sol sale para nosotros, cuando nos unimos no estamos solos, dando una mano hacemos mucho, el cambio se nota si estamos juntos. Quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol.